Hola, buenas tardes, estamos a 22 de marzo, en México son las 10 de la noche, con 14 horas de diferencia, estamos en Guangzhou, China, y estamos cargando una máquina flexo, 4 colores, con troquel rotativo, 66 por ciento, 20 pulgadas, con una máquina italiana, y estamos haciendo la maniobra de carga, este es el segundo contenedor que estamos cargando, llegaron las grubas, los montacargas, y dejo este video para ir documentando cada uno de los movimientos, y para ver las secciones que quedan, tenemos el gabinete eléctrico, el control principal, botoneras, el destaque vibratorio, estas son las 4 secciones de cinta, 1, 2, 3, 4, este es transfer de vacío, rodillos, ánimo y cerámica, la máquina, tenemos el video de la máquina trabajando, aquí están las placas, Texas Industries, Italia, y el día de hoy tenemos dos citas en otras empresas, donde vamos a ver más máquinas, esta es la primera máquina que estamos llevando de Asia a América, y acá tenemos el fraje rotativo, en unos minutos más, vamos a mandar más información, de otras máquinas que tenemos en venta, nos dedicamos a la compra-venta de maquinaria, para nuestra reporte interrogado, como muchos saben, todas nuestras máquinas las habíamos importado de Europa, de Estados Unidos, de una que otra de Canadá, pero ahorita estamos explorando el mercado asiático, en búsqueda de máquinas americanas, o europeas, semi nuevas, y encontramos ya la primera, estamos haciendo la maniobra de carga, repito, Central Pack Maquinaria, para mayores informes, con Sara Cabrera, con Carlos Goseca, al Excel 55, 24, 75, 53, 10, gracias.